Bienvenido a GQ, bienvenido a Portugal. Felicidades por ser nuestro ícono del año. Es un gran rol. Me gustaría ir primero a tu vida early, porque todo lo que empezó para ti. Sé que naciste en Alemania y luego fui a España. ¿Puedes decirnos un poco sobre tu vida early? La verdad que desde que nací, que nací en Berlín, me he estado mudando mucho por mis padres, porque yo creo que también buscaban un sitio donde echar raíces y dónde quedarse. Entonces nos movimos a Cataluña. En Cataluña estuve viviendo en varios sitios. Después en Asturias. Y ahora hace ocho años que vivo en Madrid. ¿Cómo estás como niño? ¿Crees que siempre sabías que debieras en la arte? Yo creo que desde muy pequeño tenía claro que me quería dedicar al arte, más concretamente a la interpretación. Desde muy pequeño lo sabía. Siempre me andaba disfrazando y jugando y con mucha imaginación. También creo que no valgo para otra cosa que no sea algo artístico. No valgo ni para letras ni para números. Eso es lo que se supone. Entonces, hiciste un par de proyectos, un par de filmes, y luego tenemos que hablar de Elites, tu gran proyecto. ¿Cómo se pasó? ¿Cómo fue la experiencia? Pues mira, yo cuando tenía 15 años decidí dejar de actuar por cosas de la vida. Hasta que me mudé a Madrid porque decidí seguir un poco mi pasión. Entonces decidí volver a reengancharme con el mundo de la actuación. Y después de estar en varios proyectos, hacer muchos castings, hacer incluso figuraciones y tal, apareció Elite. Me cogieron y eso fue, yo creo, el boom más fuerte que ha tenido mi carrera hasta ahora. ¿Cómo fue la grabación? ¿Eso fue intenso? Yo supongo que fue muy intenso. Hiciste cuatro sesiones, ¿verdad? De Elites. ¿Cómo fue todo? Dígame. Hice cuatro temporadas que creo que son más que suficientes. Muy intensas, pero también muy gratificante. También una escuela para aprender un montón y para volver a reengancharme en la profesión. O sea, estoy bastante agradecido. Yo creo que es un poco un arma de doble filo. Yo creo que tengo una muy buena capacidad de adaptación a lo que me rodea. Y eso implica también que muchas veces no sé muy bien las emociones que estoy sintiendo. Porque soy muy bueno tapándolas, por lo tanto ya me pierdo. Y yo creo que a la hora de actuar me sirve mucho para soltar un poco de todo eso, de toda la carga que tengo. Y con Elites también viene mucho de fama. ¿Cómo estás lidando con esto? Va un poco por rachas. A veces es más difícil, a veces es más fácil, pero por lo general la fama ha creado un poco un efecto en mí que me ha dado bastante seguridad en la vida. Hablar en público, ir a programas, hacer todo tipo de cosas. Me ha dado más seguridad. No sé muy bien por qué aún. Y creo que por lo general hasta ahora solo me ha aportado cosas buenas. O sea, cosas malas también, pero pesan más las buenas, creo. ¿Puedo hacer tu vida normal? ¿Puedo salir? ¿Puedo ir a las calles? Porque la gente te aportó. Sí, yo intento seguir haciendo las cosas que hacía en la medida de lo posible. Intento seguir yendo a todos los sitios, ir sin seguridad. Yo creo que la fama también es según cómo tú lo lleves. Si tú te proteges demasiado y te enclaustras demasiado y vas todo el rato con gente a tu alrededor, con seguridad, con no sé qué, con no sé cuánto. Tu fama y tu nivel de privacidad aumenta, para mi gusto. O sea, la gente te ve más inaccesible, por lo tanto, quiere saber más de ti. Y cuanto más hagas tu vida normal, pues tienes que lidiar con fotos, con comentarios, con tal, pero creo que merece la pena, por lo menos para la vida que quiero llevar yo. Y entre todo esto, también fue tu carrera de música. ¿Cuándo empezaste a hacer música? ¿Cuáles eran tus inspiraciones y tus motivos? Siempre he sido un gran, gran, gran fan de la música y cuando tenía unos 11, 12 años, que era muy fanático del rap, empecé a escribir y como cuando tenía 13, 14, 14 creo, empecé a grabar porque tenía un colega en el pueblo que tenía un home studio y ahí empecé a grabar música. Lo que pasa es que lo tenía como algo más mío, más personal, como un hobby, ¿no? Y además es una faceta donde lo que decía y lo que intentaba transmitir es un poco una parte oscura, más mía, ¿no? No era música muy feliz. Entonces lo guardaba un poco en secreto, pero cuando hice élite decidí dedicarme a ello profesionalmente porque, bueno, porque si no, ¿cuándo lo iba a hacer, no? ¿Esto es una especie de terapia? Porque no es fácil ser vulnerable y especialmente compartirlo con el mundo. ¿Había cambiado el hecho de que compartiste tu música? ¿Había cambiado la forma en que se veías y pudiste sentir confortable con tus emociones? Yo creo que tiene mucho que ver el haberme atrevido a dar el paso de empezar a hacer música no solo para mí y para mi gente, sino también para compartirlo con el resto del mundo. Tiene mucho que ver con lo terapéutico y la parte esa vulnerable que mencionas es verdad que da bastante miedo mostrarla, porque la música es algo muy personal, es algo muy tuyo, pero creo que he hecho bien. ¿Cómo es tu proceso de composición? ¿Tienes que escribir primero, que tienes los beats? ¿Cómo es? Como empecé en el mundo del rap, empecé como un purista, escribiendo un montón. De hecho, escribía cuatro o cinco páginas sin estribillo, sin estructura y sin composición ninguna. Eso lo he ido aprendiendo. A día de hoy hago un poco mitad y mitad. Escribo muchas ideas en mi casa, pero no compongo a la hora de cómo van a ir las frases, de cuántas palabras van a tener, etcétera. Eso lo hago después. Y casi siempre, hasta ahora, casi siempre toda mi vida he rapeado o he cantado encima de un type beat, o sea, de un beat ya hecho, ¿no? Un type beat o de un beat de un productor. Ahí Papi Trujillo, un shout-out para él ahí, él me enseñó mucho a grabar improvisando, digamos, a hacer la melodía primero, la que se te ocurra, con un idioma inventado o como sea, y luego escribirlo, ¿no? Y ver qué te transmite también en el momento, porque lo que tú escribes en tu casa, luego estás en un mood y luego estás en el estudio y a lo mejor ya no estás en ese mood, entonces tampoco puedes transmitirlo. Entonces, sí. Y un álbum que estoy haciendo ahora, que llevo un tiempo trabajando en él, lo estamos haciendo todo de cero. Tanto la creación del beat como la letra y como la composición, todo en el estudio de cero. ¿Cómo está el proceso de crear un álbum por cero? Es decir, es un montón de trabajo, ¿estás dedicado a este álbum ahora? Sí, bueno, es que también como soy actor y estoy metido también en la moda, no puedo estar 100% el tiempo que me gustaría estar dedicándome al álbum, pero sí que llevamos ya más de un año, te diría, trabajando en el álbum, y full concentrado en eso es algo muy nuevo, muy novedoso, no tiene nada que ver con lo que vengo haciendo hasta ahora, o sea que es un poco un cambio total de personalidad y de música y de todo. Pero por fin estoy haciendo una música de la que me siento muy orgulloso y que tengo muchas ganas de mostrar. ¿Puedes decirnos el tema general? ¿Es un álbum de partida o un álbum personal? ¿Es un álbum muy autobiográfico, te diría también psicodélico, es muy musical, muy enfocado en la música, pero sí, sobre todo, autobiográfico. Hablo mucho de mí, de cómo me siento, de en el momento en el que estoy ahora también. No es un álbum para nada depresivo, tampoco es un álbum feliz, pero es un álbum que retrata muy bien como estoy ahora, el momento de mi vida ahora mismo. ¿Tienes un día para lanzar el álbum? No, todavía no. No, todavía no. ¿Es escucha tus propias canciones en tu vida diaria? No, en mi vida diaria no. O sea, no me pongo mi música para cocinar o para... Pero sí que es verdad que todas estas últimas canciones que he estado haciendo hasta ahora, sí me las pongo mucho, porque me gustan, no todas, pero me gustan, me dan power, me siento orgulloso, entonces me motivan. Y también porque tengo que estar todo el rato viendo qué cambios meterle, para llamar al productor, para ver qué cosas cambiar, qué canciones sí me gustan, qué canciones no, cuáles tienen un potencial de la hostia, cuáles no tanto, pero me gustan más. ¿Cómo sabes cuando una canción es terminada? ¿Es sobre un sentimiento que tienes? Sí, yo creo que tras muchas escuchas, que también es peligroso escucharlo mucho, porque te terminas cansando, y desde que creas una canción hasta que ve la luz, pasa una inmensidad de tiempo que como la quemes mucho, luego ya ni te gusta. Pero sí, lo sientes cuando una canción está hecha, yo creo, porque analizas toda la letra, dices, vale, aquí no hay fallo, el productor te la mezcla, y sabes que está ahí, es un sentimiento yo creo. También te prefiere tu canción en la vida, ¿qué prefieres, estar en el estudio o estar en la escena? Prefiero estar en el estudio, más que nada porque soy bastante tímido, y también más que nada porque hasta ahora todavía no he sentido lo que es cantar una música de la cual, como he dicho antes, estoy muy orgulloso, y me identifico con ella. Tengo muchas ganas de salir al escenario a defender realmente algo que he hecho. He estado feliz haciendo las giras y todo, cantando la música que he hecho hasta ahora, también forma parte del proceso, pero no tengo mucha música fuera hasta ahora, entonces tenía que coger un poco de todo lo que tuviese, me gustase más o menos, pero tengo ganas realmente de defender cada canción desde principio hasta fin. ¿Dónde te sientes más como tú? ¿En la música o en la actividad? Me hacen mucho esta pregunta y depende un poco. En el mundo de la actuación siento que poco se me escapa en cuanto a la metodología a la hora de trabajar, porque llevo muchos años, desde pequeño llevo trabajando como profesional, como actor, entonces sé muy bien cómo funciona la industria, sé muy bien cómo funciona un rodaje, estoy cómodo en ello. En el mundo de la música es un poco más nuevo, entonces no sé dónde me siento más yo mismo. Yo creo que en ambas disciplinas, un poco en partes distintas de cada una. ¿Maybe musica es más fuera de tu zona de confort? Sí. Porque eso te hace más vulnerable. Sí. Me encanta el spot que han escogido, la ropa todo de Fight Club me encanta, es una de mis pelis fabs, como de todo el mundo yo creo. Y sí, sí siento eso un poco, que yo creo que es necesario para la protección de uno mismo, pero creo hasta ahora que sé diferenciarlo, cuando la pongo y cuando no. Y tampoco trato de crearme un personaje demasiado fuerte o demasiado desarrollado. Porque yo creo que hay peligra un poco, la salud mental y peligra, creo que hay que estar muy bien conectado con tu yo, el que se duerme todas las noches en la cama y el personaje que creas o cómo tú quieres mostrarte al mundo o expresarte. Pero sí, yo con mis amigos de toda la vida y todo, con mi familia a veces es como que sabemos cuándo tengo que poner esa cara más pública y cuándo no, y como que casi nos reímos de ello. ¿Tienes que tienes que cambiar un poco? ¿O estás todavía lo mismo? Sí, todo el mundo cambia, yo creo que hay que cambiar, porque si no, no hay evolución, ya sea bien o mal. Cambio yo, pero también lo digo en una canción, de hecho, que uno no cambia con la fama, cambian los demás. Uno cambia con la fama, pero sobre todo lo que cambia es la mirada del resto de la gente hacia ti, que por consecuencia te hace cambiar también un poco a ti. Ni llamarlo cambiar, intento como llamarlo crecer, con lo que te viene, con la vida hay que cogerla con lo que te viene, con lo que te toca, y afrontarlo y ya está. ¿Cuáles son las grandes lecciones que has aprendido en todo este modo? Técnicas y buenas lecciones. Lecciones he aprendido varias, una es que me quiero dedicar a esto toda la vida y que he escogido bien y que uno tiene que escoger lo que le gusta e intentar ir a por ello. Luego, no es fácil, hay gente con más facilidades, no es lo mismo nacer aquí que nacer en Siria. Al menos, aunque te toque hacer otras cosas, siempre tratar de coger un ratito cuando puedas para hacer lo que realmente te gusta, porque es para lo que vivimos, al final para coleccionar dinero, ¿de qué nos sirve si no disfrutas? Esa es una de las lecciones que me he llevado y luego, como te digo, intento tratar de crecer con lo que me viene. Para mí, lo más importante en esta vida es lo personal, las relaciones humanas que voy a tener en esta vida, con quién me quiero relacionar, cómo me relaciono yo, cómo evoluciono yo como persona, eso es más importante que cómo evoluciono como artista o como en el trabajo. So, you are the icon of the year, of GQ Portugal, so I think I should ask you, who are your big icons in your life? Pues he de decir que no sé si suena atópico o ha creído o a qué, pero que no tengo ningún icono, por así decirlo, o no soy fan de nadie así a lo grande. Me da por rachas y por épocas. Descubro nuevos artistas y soy fan 100% de eso. Durante un rato, luego cambio. No tengo una persona en concreto o unas personas en concreto. Tengo como varios, de varias disciplinas y en varios momentos de mi vida me fijo más en unos o en otros. ¿Qué puedes decirnos sobre el futuro? Ya hablamos de música, actividad, lo que quieras decirnos. Tengo que deciros que el 19 de enero 2024 sale El Correo, una película que he hecho con Universal y con Vaca Films, donde soy protagonista. Es un poco un lobo de Wall Street en España, contado con toques de Guy Ritchie, con un montaje muy picado, una historia muy entretenida, muy gamberra, muy explícita, que relata un poco la España de los 2000. Habla de dinero negro, habla de cosas que pasaron de verdad y que son importantes y que ojalá lleguen tanto a la gente que lo vivió, porque se va a sentir identificada y lo va a ver, todos los que sufrimos la crisis del 2008, todo eso, y ojalá también a las generaciones más jóvenes que sepan lo que se vivió en España. Pero es una historia, como digo, muy internacional que va a estar en cines el 19 de enero y que espero que vayáis todos a verla. Yo estoy muy orgulloso, soy el prota, así que me vais a ver mucho en la peli y espero que guste. Es muy diferente de lo que has estado haciendo. ¿Cómo preparasteis este personaje? Es una historia que también está basada en hechos reales, aunque mi personaje no está inspirado en nadie en concreto, pero yo creo que para empezar es un personaje adulto. Me parece que es un personaje muy bonito para transicionar del actor más joven, que es estudiante o va al colegio, más élite, más juvenil, a un personaje más adulto. Por eso estoy muy contento también por el papel. Yo en especial no me preparo los personajes tampoco de una manera muy exhaustiva, creo que me dejo guiar mucho por la intuición. Hasta ahora tampoco he hecho nada que se aleje tantísimo de mí como para ponerme a estudiarlo de verdad, pero confío mucho en la intuición, documentándome también, documentándome de la época, viendo casos de gente real, y así. Es divertido, porque hablabas de la transición entre un estudiante de la escuela y un personaje más adulto. ¿Crees que las personas todavía se vean como el personaje de élite? Yo creo que eso es un poco inevitable y que no te tiene por qué molestar, aunque a veces molesta un poco al ego, a lo mejor porque dices, coño, he hecho más proyectos que solo élite, solo para que me conozcan de élite. Pero bueno, creo que es un trabajo de fondo también, es ir haciendo, es ir haciendo, es ir haciendo, y saldrán personajes donde te puedas lucir más o menos. Como digo, yo estoy muy agradecido de haber hecho élite porque me ha posicionado en un sitio donde todo el mundo entero me ha podido ver y ver mi trabajo. Entonces, pues nada, hasta que se pase un poco esa fiebre, seguir haciendo proyectos y listo. ¿Tienes algún personaje de sueño que quieras hacer algún día? Ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero sí, hay muchos. Si me veo películas y tal, te podría decir, me encantaría hacer este, este otro. Yo creo que lo que más nos motiva a nosotros los actores y actrices, yo creo que es hacer un poco lo que más alejado esté de ti, porque es como más reto. Los retos nos gustan, ¿no? Entonces, eso, hacer un personaje que esté muy alejado de mí, creo que sería lo que me gustaría. ¿Es algo que la gente no conoce de ti que deseas que sabías de saber? ¡Guau! Ahora mismo no sé si se me ocurre. Seguro que sí, seguro. Seguro que hay muchas cosas que me gustaría que supiese todo el mundo para que me entendieran mejor también, no sé. ¿Sí? ¿Te sientes como que la gente no entiende? No, pero, o sea, obviamente cuando mucha gente te conoce, cada uno tiene una idea preconcebida sobre ti y también hay un prejuicio, ya sea positivo o negativo. Mucha gente pensará que soy muy buena persona y muy buena gente, otra pensará que soy creído, otra pensará que, yo qué sé, eso es inevitable, creo. Viene con la fama y el desconocimiento de la persona. Pero eso, no se me ocurre nada concreto. Me encantaría conocer a cada uno en persona y poder charlar 20 minutos para que todo el mundo tuviese un poco la visión de quién soy, pero es imposible. Sí. Puedes usar tu música para hacer eso. Efectivamente. Es una buena manera. Bueno, Aaron, nos encantamos quedar en chats, pero tienes mucho que hacer. Eres la ícone del año, así que felicitaciones de nuevo. Gracias. Y nos vemos en el partido. Muchísimas gracias. Nos vemos ahí. Gracias. Super. Gracias. 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 Gracias.